El otro día estuve pensando qué pasaría si agarramos un taco mexicano y lo comparamos con los 10 mejores platos de América Latina. ¿Cuál de todos ellos lograría quitarle el trono al taco y convertirse en el ganador? Pues señoras y señores, el día de hoy les traigo un reto que seguramente les va a encantar. Los platos participantes serán los siguientes. El ceviche de Perú. El asado de Argentina. La feijoata de Brasil. Las pupusas de El Salvador. Las empanadas chilenas. El churrasco de Uruguay. El encebollado de Ecuador. La bandeja paisa de Colombia. Las arepas de Venezuela. Y sí, la arepa es de Venezuela y cuidadito con quien diga lo contrario. Y el competidor número 10 es un participante secreto. Y ojo que está muy fuerte. Se viene con todo. Estas delicias se van a enfrentar al taco ya que es el plato que principalmente está en el top mundial con un 4.4 de un máximo de 5 estrellas en Taste Atlas. Los platos participantes se escogieron porque son los más representativos de sus países. Y cada plato deberá conseguir la mayor cantidad de puntos para superar el 4.4 de los taquitos. Muy bien, ahora les diré las normas de esta competencia. En este punto indiscutiblemente se le dará una puntuación de 5 puntos a cada participante porque la verdad es que todos son buenísimos en cuanto a sabor. Y es por eso que están aquí. Y ahora que comience la guerra con la norma número 2. La presentación. Esta es muy importante ya que el plato debe verse atractivo y apetitoso. Además que debe ser fácil para que cualquiera lo pueda presentar bonito y organizado. Norma número 3. La textura. La textura del plato debe ser agradable y los ingredientes deben estar correctamente cocidos. Norma número 4. La originalidad. El plato debe verse original y creativo y se tomará en cuenta si se utilizan ingredientes inusuales o combinaciones de sabores interesantes. Norma número 5. La técnica de cocción. Esta es básica. Qué tan difícil es cocinarlo y sobre todo que se vea correctamente cuando lo termines de hacer. Norma número 6. Rápidez en la preparación. El plato debe prepararse en un tiempo razonable y que sea adecuado para su complejidad. Norma número 7 y última. La practicidad. El plato debe ser fácil de preparar para que cualquier persona lo pueda replicar en casa. Además, se tomará en cuenta qué tan accesibles son los ingredientes y si no son muy costosos. En esta ocasión no voy a ser yo quien del puntaje. Y además, no será ningún humano. Todo lo resolverá la inteligencia artificial. Simplemente porque ella puede recabar más datos de todo el internet. O sea, páginas, recetas, chefs, etc. Y puede ser esto mucho más rápido que yo. Pero ojo, yo les daré según las puntuaciones mi opinión. Y si hay que corregir, se corrige. Bueno, que comience la competencia. Ya tengo todas las votaciones. Y me sorprendió mucho que la inteligencia artificial consideró las distintas facetas de cada plato típico. Y también nos dijo que estas evaluaciones reflejan tanto las fortalezas como las áreas donde cada plato podría mejorar en términos de presentación, textura, originalidad, técnica de cocción, rapidez en la preparación y practicidad. Ok, vamos a comenzar de una vez. Y el primero en ser mencionado va a ser el ceviche de Perú. Aquí en la pantalla vamos a estar viendo las puntuaciones en general. Y he de mencionar que aquí la más alta en este caso fue la textura. Mira, se siente sabroso al tacto al comer el ceviche peruano. Y por otro lado tenemos la más baja que en este caso fue la practicidad. Eso quiere decir que tal vez prepararlo no sea lo más práctico del mundo. Yo he probado el ceviche, claro que sí, muy pocas ocasiones. Pero mira, un beso al cielo le di porque bien delicioso que es. Pero por supuesto que no lo he preparado nunca en la vida. Así que bueno, a lo mejor no es lo más fácil. Desde el primero y no es el más fácil de ser preparado. Pero bueno, en general sacando los cálculos, basándonos en cada punto, esto le da una puntuación total al ceviche peruano de 4,51 puntos. Que no está nada mal. Pero, robotsito, ¿por qué tú le diste esta puntuación al ceviche? Carlita, el ceviche peruano es fácil de preparar. Solo necesitas pescado fresco y limón. Son ingredientes súper comunes que encuentras en cualquier supermercado. Algunos podrían encontrar el proceso de cocción con limón un tanto técnico. Es tan fácil hacerlo como una misión a Marte. Seguimos con el asado de Argentina. Que bendito sea el asado. Ya ustedes saben que yo soy mil por ciento carnívora. Así que un asado, mira, donde lo vean, me lo como. En este caso, la puntuación más alta nuevamente fue la textura. Qué rico que se siente degustar un delicioso asado. Y más si es argentino donde es la especialidad. Y por otro lado, la puntuación más baja que tuvo en este caso fue la rapidez de la preparación. Y mira que sí que se demora hacer un asado. Es más, eso a mí me desespera porque tú estás asando y sale el olorcito. Pero eso tarda ahí un poquito en cocinarse. De hecho, a veces hasta se tiene que dejar marinando la carne. Lo que se vaya a asar tiene ahí un punto menos. Pero bueno, sacando el cálculo entre todas sus puntuaciones. Una puntuación total de 4.28 puntos. Que no está nada mala. A inteligencia artificial. Cuéntame por qué le diste esta puntuación al asado argentino. Carlita, el asado argentino nunca falla. La carne siempre es jugosa. Mis puntos fueron bajos para la originalidad. Porque ¿quién necesita eso cuando tienes un buen trozo de carne asada frente a ti? Claro, puede que necesites un poco de habilidad para dominar la técnica de la parrilla. Pero para mi nivel el asado es solo otro día más en la cocina. Continuamos con la feijoada de Brasil. Qué rico. Este es un plato que directamente original en Brasil, así preparado por ellos, directamente nunca lo he comido. Pero por supuesto que he comido en muchas ocasiones su ingrediente principal, que son las carahotas, como le decimos en Venezuela. O los frijoles, como más son conocidos a nivel internacional. En este punto su punto más alto es el sabor, pero como ya lo acoté al principio del video, no lo estoy mencionando. Porque todos van a tener en sabor número 5. Así que omitiendo eso, la puntuación más alta de la feijoada en este caso fue la textura con 4.8 puntos. Y la más baja fue la rapidez en la preparación. Que sí, amigos. Hacer unos frijolitos y cualquier tipo de granos de este estilo lleva su tiempo. También se tienen que dejar a veces en remojo. Y luego en cocción también es más o menos demoradito. Así que bueno. Pero a pesar de todo esto, la feijoada tuvo una puntuación total de 4 puntos. Así pelado. 4 pelado. Lo cual no está nada mal. Ia, querida Ia. ¿Por qué le das esta puntuación a la feijoada du Brasil? Carlita, este plato du Brasil te abraza con cada cucharada. La combinación de carnes y frijoles es bastante original. Pero, ¿quién tiene tiempo para preocuparse por la presentación cuando estás lidiando con una preparación que parece una eternidad? Sí, la textura es divina. Pero mejor ten paciencia, Carlita, y planifica tu feijoada con semanas de anticipación. La siguiente en la lista son las pupusas de El Salvador, nombre particular. Y comida que no he tenido la bendición de probar y mucho menos directamente en El Salvador. Aquí su puntuación más alta es la practicidad, amigos. La practicidad a veces debe ser bien fácil de preparar las pupusas. Realmente son muy parecidas a las arepas. Así que yo creo que a lo mejor cuando lleguemos al punto de las arepas van a estar muy parecidas las puntuaciones. Y por otro lado, su puntuación más baja en este caso fue la presentación. ¿Me estás diciendo que las pupusas se ven feas o qué? No, mentira, damos una puntuación tan baja. Sacando el cálculo le da una puntuación de 4,35 a las pupusas que están bastante, bastante bien. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué le diste la puntuación de 4,35 a las pupusas? Te explico, Carlita, las pupusas no ganarán premios por verse lindas. Pero, ¿quién necesita adornos cuando tienes una textura tan satisfactoria en cada bocado? Y la técnica de cocción es fácil, es como hacer panqueques, pero con un toque especial. Solo es pararse y cuidar que no se te quemen, mijita. Seguimos con las empanadas chilenas, que a lo mejor aquí yo considero que este es uno de los que más habrán probado. No sé si estoy en lo correcto. Aquí estamos viendo sus puntuaciones. Y menciono la más alta, que en este caso fue la textura, delicioso. Delicioso degustar unas deliciosas empanadas chilenas. Y por otro lado, la más baja fue de 3,5, que fue un empate entre la originalidad y la rapidez en la preparación. Me estás diciendo que no son originales las empanadas chilenas. Bien, es cierto que esto es un platillo que se comparte con muchos países. Se podría decir que en Venezuela, bueno, hay empanadas venezolanas. En Colombia, empanadas colombianas. Pero bueno, es reconocida desde el internacional, pues las empanadas chilenas. Yo diría, en mi opinión personal, que tal vez la rapidez en la preparación tiene una puntuación muy baja. Porque yo siento que hacer empanadas es muy fácil. En fin, esto le da una puntuación total a las empanadas chilenas de 4,2. Y ya, ¿por qué le diste esta puntuación a las empanadas chilenas? Carlita, por supuesto. Podrías pasar horas amasando esa masa perfecta desde cero. Pero las empanadas chilenas son muy versátiles y deliciosas. La textura de la masa y el relleno son excelentes. Y yo, que soy un chef profesional, sé que la comida habla. Pero a veces no entiendo nada cuando este plato me habla. El siguiente en la lista es el churrasco de Uruguay. Que admito que es otro en la lista que creo que no he probado nunca. Y mucho menos en Uruguay. Aquí estamos viendo su puntuación y mostramos que la puntuación más alta fue la textura. Me encanta, me encanta porque me dan como un buen augurio. Debe ser, no sé, siento que es como parte del sabor la textura, ¿sabes? Y la puntuación más baja por otro lado fue la originalidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la originalidad? Aunque miren que la rapidez en la preparación también tuvo una puntuación bastante baja. Debe ser un poquillo demorado. Creo que a lo mejor se prepara como el asado. No estoy segura de cómo se prepara el churrasco. Pero bueno, esto le dio una puntuación total de 4.3 al churrasco de Uruguay. Hasta el momento creo que todos van teniendo una excelente puntuación. Querido robotcito, cuéntame por qué le diste esta puntuación a los churrascos. Carlita, el churrasco uruguayo es elogiado por su carne de calidad y la increíble técnica de cocción. Tanto que puede parecer un ritual sagrado. La textura y el sabor son como una sinfonía de sabores en tu boca. Y sí, la preparación puede llevarte un tiempo. Pero, ¿quién necesita una vida social cuando tienes una parrillita encendida? Continuamos con el encebollado de Ecuador. Que este chique te lo he probado. Y te lo he probado directamente en Ecuador. Claro que sí. Aquí tenemos las puntuaciones. Las estamos viendo en pantalla. Y tenemos que la puntuación más alta en este caso fue la originalidad. Y doy un aplauso. Claro que sí. Sinceramente, aquí en Ecuador hacen una variedad de sopas bastante originales. Que yo llegué a ver y bueno, me sorprendieron en su momento. El encebollado fue una de ellas y me sorprendió de buena manera. He de decir que tengo otras que bueno, no tuvieron la misma reacción la verdad. Pero el encebollado que es el plato que estamos hablando en este momento. Un beso al cielo otra vez. Porque, bueno, un beso al cielo suena raro. El encebollado sabe muy rico. Así que y el 100% original. Es más, le hubieran puesto un 5 en originalidad. Y por otro lado tenemos que la presentación es la más baja con 3.5. Bueno, a lo mejor porque lo ves un poquito tucu, 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 pero es delicioso. A fin de cuentas tuvo un total de 4,28 puntos. Dame la explicación, querida. Carlita, este plato puede que no gane un concurso de belleza culinaria. Pero, ¿quién necesita glamour cuando tienes una explosión de sabores en cada bocado? Y sí, la técnica de cocción es como el ABC de la cocina. La combinación de sabores es tan única que sería lo mismo mezclar un Power Ranger con un Pokémon. ¡Continuamos con nada más y nada menos que la bandeja paisa! ¡Parse, parecerito! ¡Qué rica la bandeja paisa! Podría decir que de los que más me gustan del top, me encanta como toda esa mezcla de variedad. Yo veo una bandeja paisa y me vuelvo loca. Aquí tenemos las puntuaciones en pantalla. Y podemos decir que la más alta en este caso fue la textura con 4.3 puntos. Y la más baja fue de 3.3 con un empate entre la originalidad y la rapidez en la preparación. Bueno, yo diría que la rapidez en la preparación va con que como son varios tipos de alimentos en un mismo plato, pues le demoras un poquillo más y por eso pues no es lo más rápido de preparar. Pero mira qué delicioso es. Todo esto le da un total de 3.97 puntos a la bandeja paisa. ¡Qué delicia! ¡Robotcito! ¡Hola! Cuéntame por qué esta puntuación. Este plato es muy sabroso, Carlita. Es un festín de abundancia y sabor que te hace preguntarte si alguna vez necesitarás volver a comer. Y sí, la presentación es tan básica como un manual de instrucciones, pero al menos la textura de cada componente es como un baile en tu boca. Aunque, debes prepararte, Carlita, para invertir algo de tiempo en la cocina con esta bandeja. Continuamos con las arepitas. Las arepitas venezolanas. Aquí están apareciendo sus puntuaciones y vemos que tienen unas puntuaciones realmente parecidas en cuanto a todos los puntos. ¿No? Repitiendo bastante la palabra punto. La practicidad fue la más alta con 4.8 y por eso dije que son como parecidas a las pupusas porque tú sabes que tú agarras, tú haces truco, 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 la pones en el udara, le das vueltica y eso ya está listo. Te la rellena con lo que tenga a la mano. Así que por ese lado yo estoy completamente de acuerdo con que tenga alta puntuación en la practicidad. Y por otro lado, la más bajita, 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 fue la originalidad y la técnica de cocción que las dos tuvieron 4.2 puntos. Pero ¿cómo que la originalidad? Si la arepa nada... Bueno, bueno, no. Igual la arepa se presenta en muchos lados de maneras diferentes, sinceramente. Pero bueno, en fin, esto le da un total a las arepas venezolanas de 4,44. 4,44. Y me parece que es una excelente puntuación. ¿Pero por qué, Robochito? ¿Por qué tiene esta puntuación las arepas venezolanas? Carlita cada arepa es como una obra maestra única, llena de sorpresas y sabores deliciosos. Yo las puedo cocinar con los ojos cerrados, porque su técnica de cocción es tan fácil como contar hasta tres. Son la elección perfecta para cualquier novato en casa que busque impresionar sin pasar horas en la cocina. Y por último, llega el participante oculto de esta competencia de comida americana. Y es nada más y nada menos que la hamburguesa. Hamburguesa de Estados Unidos. Aquí estamos viendo las puntuaciones en pantalla que he de decir que no están nada mal. Su puntuación más alta fue la textura. ¡Mmm! ¡Me encanta! Y su puntuación más baja fue la originalidad. ¿Por qué será? Sacando la cuenta da un total de 4,5. Muy cerca a las más altas que ya hemos visto. Si no me equivoco, la más alta ya fue el ceviche de Perú, que fue la que primero vimos. Nada mal, nada mal, pero inteligencia artificial. Cuéntame por qué. ¿Por qué me incluyes esta de sorpresa? ¿Y por qué esta puntuación final para las hamburguesas? Por supuesto Carlita, es un ícono gastronómico conocido en todos los rincones del planeta. Porque ¿quién puede resistirse a un trozo de carne prensada entre dos panes? Esta combinación de grasa saturada y carbohidratos refinados es exactamente lo que tu dieta necesita. Y la textura, la combinación de jugosidad carnosa con el crujido del tocino y el frescor de los vegetales. Es casi poético. Y además puedes ponerte mamón y ponerle queso, tocino, cebolla caramelizada, salsa de champiñones y llamarlo la hamburguesa exclusiva del chef. Y bueno, este video fue una comparación de todas estas comidas contra el taco, porque al inicio les mencioné que el taco es uno de los mejores calificados a nivel mundial. Prácticamente el plato que principalmente está representando a América Latina. Y es momento de que les mencione cuáles son las calificaciones que le dio la misma inteligencia artificial a los tacos. Aquí los tenemos en pantalla y la puntuación que más alta fue, fue la practicidad, cosa con la que concuerdo 100%. Siento que prácticos son los tacos, mi amor. A mí me encanta, yo digo que las arepas son muy prácticas porque es lo que estoy acostumbrada a hacer. Pero nada más práctico que los tacos. De verdad te lo digo, es como que tú agarras tu cutrucu, listo, ya está. Tu tortilla, tu relleno, tu ya. Eso ya fue. Y por otro lado tenemos la puntuación más baja que fue de 4.5. Imagínate tú. Cuando otros tuvieron esa de más alta, imagínate tú. En este caso fue la originalidad y la rapidez en preparación. Mira, a ver, parece que fueron los más bajos pero realmente igual son altos. Toda esta suma le da un valor, una puntuación, mejor dicho, total a los tacos de 4,68 puntos. Efectivamente la más alta de toda la lista. ¿Ustedes qué opinan? O mejor dicho, ¿qué opina nuestra inteligencia artificial de esto? Carlita, ¿qué sería de la vida sin ellos? Reconocidos mundialmente por su sabor y versatilidad, tan variada como puedas imaginar. Desde un montón de carne desbordante hasta un surtido de verduras coloridas. Pero siento que México se pasa con el picante en los taquitos. Pero bueno, felicito al ganador, los tacos, están haciendo que el mundo sea un lugar más feliz. Si te gustan los tacos deberías dejarle un like al vídeo. Y bueno chicos, tenemos un claro ganador aquí. Claro que sí, aquí les voy a estar dejando la tabla con los resultados finales. Para que ustedes vean las posiciones exactas de las comparaciones del vídeo del día de hoy. Admito que pensé por un momento, por un momento haciendo este vídeo. Que los tacos no iban a quedar de primeros porque los rivales estaban bastante fuertes. Pero estos fueron los resultados. Todo esto lo hice con la única finalidad de pasar un rato chévere. Para mí personalmente es difícil evaluar todos estos platos tan importantes para cada país. Pero sin duda me dio curiosidad ver qué me representaba o qué me generaba la inteligencia artificial al hacer esta competencia. ¿Ustedes qué otras normas añadirían para equilibrar y ajustar el rendimiento en una próxima competencia? Y por otro lado, ¿qué situación de 1 versus 10 les gustaría o me recomendarían para una próxima competencia? Pero que sean cosas de América Latina o de habla hispana en general que a mí me parece más interesante. Déjamelo en los comentarios porque estaré leyendo absolutamente todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta la parte final. Te lo agradezco de todo corazón. Recuerda que si no estás suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. Dándole click al botoncito rojo que está en la parte de allá abajo. Tú sabes que con eso y además dejando tu like y dejando tu comentario me ayudas un montón, montón, montón. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Recuerda que mis redes sociales están en la parte de la descripción. Los quiero mucho. Bye.